Uno de los principales objetivos de la red de patrimonio del Guadalteba es difundir el rico patrimonio histórico y cultural de la comarca. Para ello han apostado por los centros de interpretación adaptados a todo tipo de públicos repartidos por todo el Guadalteba y que abarcan principalmente cuatro momentos de la historia. Cuatro tramos cronológicos para unar una rica materia prima procedente de 400 puntos arqueológicos catalogados. Solo faltaba entrar de lleno en el mercado cultural para lo que ha sido clave que los ocho municipios de la comarca de Guadalteba hayan acordado una gestión integral de su patrimonio. Prehistoria, antigüedad, edad media y modernidad. Cuatro rutas en las que podemos descubrir los trazos de los primeros artistas andaluces en las paredes de las cuevas. A vigías del territorio en forma de castillos. Batallas de cine. Cruzadas que delatan el aún desconocido mundo árabe en Andalucía o el reflejo de la historia más reciente de la comarca. Quizás sea la ruta de la edad media la más épica de todas. Cruzadas, conquistas e invasiones durante siglos quedan reflejadas en los muros de sus castillos y ciudades medievales. Están abiertos dos centros de interpretación también que están en el castillo de Teba y en el castillo de Cañete. Uno se dedica a un episodio básico que es la muerte del caballero escocés James Douglas que murió aquí en el sitio de Teba y el otro está dedicado a la vida y los modos de trabajo en los castillos y las fortalezas medievales de nuestra tierra que está en el centro de interpretación de Cañete. ¡Gracias! ¡Gracias!